La reflexión de hoy se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 6 Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo Con Romanos 16 la epístola cambia radicalmente Los primeros cinco versículos tienen que ver con Pablo y su comprensión del evangelio En el versículo 6 comienza a concentrarse en los recipientes de su epístola, los creyentes en Roma Este texto encierra dos grandes ideas La primera es que Dios ha llamado a los romanos, es una idea impresionante A veces pensamos que tenemos que hacer algo para que Dios pueda amarnos No hace mucho leí en el titular de un periódico sensacionalista Maridos se arrastran 900 millas rogando perdón Muchos hay que actúan de esta misma manera en su relación con Dios Piensan que si se arrastran lo suficiente, si trabajan lo suficiente O si se vuelven lo suficientemente buenos, quizás Dios los acepte Sin embargo, no es esto lo que describe Pablo en Romanos Él deja en claro que es Dios quien inicia nuestra salvación personal Dios nos llama La Biblia enseña esto de principio a fin Es Dios quien busca a Adán y a Eva en el jardín del Edén Es Dios quien busca la oveja perdida, la moneda perdida y al hijo rebelde Incidente de lo que habla Lucas en el capítulo 15 de su evangelio Y es Dios también quien llama la atención a Pablo Camino a Damasco Jesús lo precisó Concisamente en San Lucas 19.10 Cuando le aclaró a Saqueo que el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido La salvación no llega por iniciativa divina San Juan 3.16 nos dice De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Romanos 5.8 Es Dios quien se encarga de buscarnos Es Él quien nos llama siempre Nuestra parte consiste en aceptar su invitación La segunda idea principal que desprendemos de Romanos 1.6 Es que los romanos que ascendieron a la generosa invitación de Dios son de Jesucristo Las palabras son de concuerdan con la expresión en el versículo 1 Donde Pablo dice que Él es esclavo de Jesucristo Pertenecer a alguien implica naturalmente que hay uno que es dueño Por esto, lo mismo que Pablo, cada cristiano residente en Roma llega a ser esclavo de Cristo Cristo había comprado y redimido con su sangre a cada uno de ellos Así como también a cada uno de nosotros Gracias Señor por tu llamamiento y por tu redención Ayúdanos hoy a vivir de tal manera Que los demás puedan reconocer que verdaderamente Yo te pertenezco a ti y a nadie más que a ti Mas aún concédenos Señor Que pueda ser cada uno de nosotros un canal Por el cual tu invitación logre extenderse a otros Que todavía no te han conocido Amén Que el Señor te bendiga